Voy a estar bailando tango, sí, yo no estoy acá en morteros dictando clases de tango, sino que voy a venir con una compañera desde Córdoba, donde vamos a participar dentro del acto de cierre, engalanando la actividad del cierre del año del Colegio IPIAID 242. Así que, bueno, era un poco para invitarlos el viernes a la noche, donde vamos a estar con esa propuesta, donde voy a venir desde Córdoba, o bailando con una compañera, vamos a estar haciendo algo de tango. ¿Dónde se va a desarrollar esta jornada? ¿Cómo va a ser también un poco los detalles de la misma? Sí, va a ser acá en Sociedad Italiana a partir de las 20.30, y puntualmente nosotros vamos a estar haciendo como la parte del cierre del acto, como dentro de lo que se diría engalanando el acto. Dos tangos puntualmente, así como algo más de piso, y otro un poco más de escenario, como para dejar ver distintos estilos. Así que, bueno, eso viene siendo la invitación para que, bueno, por ahí algunos alumnos, familiares, gente conocida, que por ahí hace rato que no tengo la suerte de mostrarles lo que estoy haciendo, invitarlos para que se lleguen ahí a esta propuesta. Puntualmente desde aquí, desde el Centro Cultural, con la propuesta que usted tiene, que es danzas clásicas, ¿cómo siguen las actividades para lo que es el 2017? Muy contento, muy agradecido por todo lo que ha transcurrido en el año en relación al taller. Así que, bueno, también con muchas expectativas para seguir el año que viene. Así que, bueno, ahí a partir de marzo ya estaremos retomando las clases con esa actividad. Usted va a ser uno de los artistas que va a participar del Festival de Cosquín, porque tengo entendido que desde aquí, desde la municipalidad, está abierta la oportunidad de varios artistas de participar de los espectáculos callejeros del Cosquín. Sí, en mi caso yo tengo previsto para el viernes 27 una participación junto con un colectivo de artistas, se llama, donde vamos a estar haciendo un espectáculo dentro del festival, con una propuesta que se llama El Sol del Sur. Ahí somos un colectivo integrado por cuatro músicos y dos bailarines, cuatro músicos con sus respectivas bandas, ¿no? Entonces todo un colectivo de artistas. Así que, bueno, para eso continúa, digamos, mi trabajo en actividad, ya no como profesor y dando clases, sino que ahí estoy preparándome para ese evento. Y, bueno, también invitarlos a que estén atentos para que acompañen, digamos, esa instancia donde para mí es un gusto, como representante de Morteros, estar en ese festival tan importante, ¿no?